Pelota que va para la ubicación de Emanuel, giró muy bien Emanuel, metió adentro, tiene el tanto Nigeria, viene... ¡Gol! ¡Muhammad! ¡Gol! ¡Gol de Nigeria, Muhammad! Definición notable, controló muy bien, giró para, con un solo toque, definir contra la puerta de Gómez Herd. Abajo, contra el palo, estaba mejor Nigeria. Emanuel asistió al número 11, Muhammad, y el del Cartagena la mandó a guardar, ¡1 a 0! Señores, un muy lindo gol de Nigeria, gran pase de Emanuel para que apareciera Ibrahim Muhammad, que después de una media vuelta, definió notablemente desde la salida de Gómez Herd para poner el 1 a 0 en el partido. Estaba mejor Nigeria, Argentina estaba desconcertada, lo empezaron a atacar, empezaron a encontrar la falencia defensiva del igual. Albiceleste, apareció Muhammad, el hombre más importante en ofensiva del equipo nigeriano, para que el equipo africano se ponga por delante en el marcador. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Y acá gana la pelota, Sarki, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nigeria, el número 7! Sarki llegó para cabecear, una pelota que peleó, que luchó por allá, por el sector izquierdo de Emanuel. Y Nigeria da el golpe de gracia, da el golpe de knockout, lo va a dejar afuera Argentina, ¡91! Sarki lo hizo, ¡2 a 0! Señores, en tres toques llegó la selección de Nigeria, el saque largo del guardameta la fue a pelear notablemente Emanuel. Cuerpió y ganó, mandó un centro preciso y en palomita. Apareció Sarki para mandar la pelota al fondo del arco, si tomamos como referencia el centenario. La pelota ingresa en el arco de la Amsterdam, se liquida el encuentro, Nigeria está entre los ocho mejores, Argentina se queda sin Mundial. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.